Saludarlos como siempre, platiquenme muy bien, como se sienten ya, siguen consolidando su carrera mas que solamente como intérpretes, como cantautores Si mira cantautores, productores, realmente estar acá es una oportunidad bastante bonita de compartir con artistas grandísimos, compositores, personalidades de la música que le han brindado bastante a lo que es la parte latina, así que compartir esta velada es algo maravilloso para nosotros la segunda ocasión que estamos presentes, el año pasado no pudimos estar, pero hoy vamos a disfrutar bastante con la banda del recodo al lado, estoy seguro que ustedes saben quienes son la banda del recodo ¿Cómo se siente de que ellos también son parte de la noche y con el reconocimiento a los íconos? Bueno mira, para nosotros un poquito de pena, porque apenas llevamos 3 años de carrera a nivel internacional a pesar de que veníamos trabajando mucho dentro de nuestro país nuestra carrera empezó a proyectarse hace como 3 años más o menos y nos cuentan que banda del recodo, por lo menos el nombre ya tiene 75 años de formado yo creo que eso es un ejemplo a seguir, es algo bastante difícil de lograr porque además que ellos son muchísimos, si es difícil trabajar a dúo, imagínate como trabajar entre tanta gente Ahora incursionando en la música a lo mejor regional mexicana con Horacio Palencia que también es muy talentoso Si, nos encanta, realmente desde nuestra primera canción que fue Niña Bonita este tipo de mezcla cultural que estamos haciendo con la música mexicana nos encanta hemos aprendido bastante, ya reconocemos la diferencia entre un mariachi y una música Exactamente, ya reconocemos la diferencia y nos encanta muy buenas letras, muy buenas composiciones así que compartir con talento mexicano en estas versiones nos fascina ojalá Dios nos siga dando esa oportunidad de hacerlo Son muy jóvenes, son muy sanos pero cuando vienen a Las Vegas, que nos puede faltar de Chino y Nacho que les toca hacer, vienen a pecar una apostadita, una apostadita Bueno, siempre hay que echar una apostadita siempre hay que sentarse a jugar un blackjackcito y mira Él, él, él yo le doy mi plata a él y él juega A veces salimos riendo y a veces salimos llorando Les deseamos lo mejor y que sigan los éxitos Y nosotros a ti, gracias y al público ¡Gracias!